Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Rumble, el episodio de hoy comienza el rango B. Como recordáis en el anterior episodio comenzó el camino para la siguiente parte. Vamos a ver cual llevo a Nidoran, macho mejor. Vámonos al bosque sereno de rango B. Son casi los mismos escenarios pero ya veréis como complica la cosa. Por lo menos este Nidoran está haciendo un trabajo excelente. Sigo esquivando ataques. ¡Zas! Bueno, primera zona lista. Esto puede ser muy difícil. Concretamente este episodio está lleno de muchos problemas. Ya en rango B podréis ver más. Espero que el A no me siente mal. Bueno, un Benonaut y un Benonaut. Uno de ellos 155 de poder. ¡Guau! ¡Pikachu y Widdle! 127, 123. Seguimos adelante. Todavía más Benonaut. Y aquí Wigglytubes. Es muy raro conseguir uno. Coge esa moneda. ¡Ay! Si os habéis fijado, aparecen de la nada. Una de las peculiaridades de este juego. ¡Golpe cuerpo! Y me han paralizado un turno. Cuatro Wigglytubes. Comienzan los problemas. Vamos a por estos Wiggles. Cinco Wiggles. Tres Wigglytubes. Por lo menos ya avanzamos un poquito más. Y solo van dos minutos. Vale, Benonaut. Estos resisten más a los golpes de... Pero valdría la pena tener uno. Con viento plata, mejor todavía. ¡Idóneo! 165. Oh, tiene polvo veneno. Eso no me sirve de nada. Y los Kakunas más vale que no los consigáis. No os van a servir de mucho. Ok. Siguiente zona. Más Venomons. ¡Ah! Otro más. Raudo y de 153. Algunos tienen habilidades. Y la habilidad les aumenta el poder. O se los disminuye. Dependiendo. Oleada de Pikachu. Había uno. Y otro Kakuna. Y otro Venomons. Dios. A veces vale la pena no recoger ningún Pokémon. Porque si no... Aparecerán más. Entonces que nada. Vamos a ir acá. Y tenemos jefe. Preparados. Que es el primer jefe del rango B. Y el primero de los dos de este episodio. ¿Sabéis ya quién es? El Pokémon Ratón. Raichu. Vamos allá. Comienza el duelo. Espero que ni Doran pueda resistir. Venga. Acaba con todos. ¡Ay, Dios! Bien. Bien. ¡Trueno! Pero por lo menos yo le estoy quitando la mayoría de salud. Au. Historia segura. Esto sin embargo ha durado cinco minutos. Pero en el próximo va a haber... Vamos a ver si sale bien. Esta gran cantidad de monedas nos lleva a... Tres mil noventa y cuatro. Ciento quince Pokémon. Tenemos Venonat. Venonat. Widdle. Pikachu. Un Venomoth que es el más fuerte. Y otro Venomoth que al final no tenía por viento plata. Un momento. ¿Qué he hecho ahora cambiando? Creo que voy a sacar este Venonat. Espero que sea. ¿Efectivo? ¿Por qué yo no lo veo tan efectivo? Bueno. Vamos a... A la Caberna Garavilla de Rango B. Vale. Tenemos un Sandrius. Treinta y... Ciento treinta y cuatro de poder. Me fastidia a veces que estos Pokémon sean a veces muy defensivos. Y aunque tenga este más de ciento cincuenta de poder... No viene bien. Vale. Tenemos Sandrius. Tienes cuatro de poder. Tienes cuatro horas de poder. Cambio o no cambio? Vamos a seguir. Mejor. Diglett y Righorn. Si puede ser, acabar con Righorn lo más rápido posible. Vale. Cuanta más velocidad, mejor. Vale. Ciento treinta y cinco. Otro Sandrius. Au. Vamos a Sandrius. Toma, giro. No son muy dañinos, pero... Creo que podremos obtenerlo. Que lo capturo, que lo capturo. No. Se ha escapado. Sí. En este momento estaba cometiendo un grave error. Así que mejor vamos a ir... A Nidorino. Me he confundido, pero vamos a ir a por él. Mejor no. Nidoran macho. Aquí hay una cama elástica. Por fin. Ok. Sandrius. Sandslash. Anda. Onix ahora. Menos mal que ahora sí hago daño. Os tiréos en la aparición cada... Cuestión de segundos. De Pokémon. Pero no me da tiempo a veces ni a coger las monedas. Vale. Tres mil doscientos sesenta y cuatro. Vale. Otro Sandrius. Ahora de ciento cuarenta y nueve. Contémosnos. Siguiente zona. Onix. Ah, uno para mí. Ciento treinta y nueve. Ay, me ha dado... Un Golbat. Cuando se trata de velocidad, es lo mejor. Mmm, ciento sesenta y siete. El más fuerte ahora. Vale la pena. Ahora, un Rayhorn. Constante de ciento cuarenta y uno. No creo que vaya a obtener otro. Pero vamos a seguir. Bueno, aquí está la camilla. Y podemos seguir. Vamos a seguir. Llevan casi diez minutos. Y todo va espléndido. Tus tríos estos tienen a excavar. Pueden ser impredecibles. Si no calculas bien, estás muerto. Golbat es el Pokémon más molesto que puede haber. Sin contar SWAT. ¡Au! Han derrotado a Nidoran. Vamos a Onix. Cubia lanzarrocas. Un Rayhorn de ciento setenta y siete. El más fuerte ahora, sí. Que sí. Tus tríos ciento veintinueve. Y creo que voy a ir a Forrayhorn. Es más potente. Y nos irá mejor. Y una vez listos... ¡Arriba! Y tenemos jefe. Vamos a tener un combate durísimo. Que no sabemos si va a salir bien. Con solo dos llaves. Puede ir mal. Y aquí estamos. Pokémon Taladro. Raidon. Primera ronda. Venga. Venga. No. ¡Uy! ¡Terremoto! ¡No! Cuando se tarte de terremoto, esquiva lateral. Vale. ¡Olé! 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 Vale. Salvado. Y ahora darle a así. Para hacer que fallé. Me largue del radio. ¡Ay, Dios! Que me he situado en el terremoto. ¡Au! Emergencias. Como me mate. Ahora que tengo casi todo listo. Esto va a ser un problema. ¡Au! ¡Au! Esquiva. ¡Idonio! ¡Unda expansiva! ¡Au! Acabo con él. ¡Uy! Uno de mis... De sus compadres le ha derrotado. Onix. Eres mi última. Perdimos. Impresionante. Vamos a la ronda 2. Ahora sí. Llevo a Onix en primera fila. ¡Panja por furias! Venganza. Recuerda. Esquiva lateral. Y todo irá mejor. Venga. Venga. Esquiva. ¡Au! 13 PS. 11. Me va a matar. ¡Aj! Este segundo intento está yendo fatal. Vamos a Raijorn. Salvado. Venga. Una, dos. Pueda ganar. Venga. Dios. De nuevo esquiva. Más rápido. Raijorn. Estamos a punto de ganar. Venga, dos, tres, cuatro Otra vez estamos fatal No importa, mientras logremos nuestro activo, todo irá bien Ahora, ya empezaron los fallos Alejarse de la onda expansiva es lo mejor Salvado Venga, queda poco No vaya a ocurrir como antes Gracias Por el regalito Un Raidon Digo un Raidon ¡Ganamos! Sí que es nuestra ya Ya tenemos un montón de gemas Que nos llevan Más 3.824 Antes obtuvo un montón de Pokémon Pero aquí para la segunda ronda solo derroca 5 Pero estuvo un Raidon Bueno, en el próximo episodio los siguientes dos escenarios Más información y que se nos crezca no viene a la existencia nos ocorre el calendario que les hace un año menos la eliminación y no加en mi ángelos since Oak Utd. Gracias.